¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lenny y esto es Yo, que tiene el día de hoy. Te voy a enseñar cómo va a ser la patada de hook frontal. Que vendría a ser un movimiento. Estamos acá y metemos esta patada. Esta es la patada de hook frontal. Te lo voy a enseñar cómo puedes practicarla tú solo. Solo con el uso de un compañero o, en todo caso, en un vaso lindo de madera. Paso a paso. Y es lo siguiente. Primero lo que vas a tener que hacer es muy sencillo. Vas a colocarte, vas a agarrar con una mano, con una mano delantera, vas a agarrar la madera. Y vas a hacer lo siguiente. El pie trasero va adelante. El pie delantero. Levantas la rodilla. Vas a inclinar la cadera. Simplemente haces el gancho. Regresas. Retrocedes. Levantas. Levantas la pierna. Vamos repitiendo este movimiento. Ahora, cuando lo vas a practicar con mi compañero, es agarrar la palma del compañero. Igual, lo quitas el paco. Haces el hook. Y ya. Cuando le toca al compañero, vamos a poner la mano acá. Para que a la hora de meter el hook de la patada, la patada choque en la palma de la mano. Entonces, nosotros vamos a realizar el ejercicio y acostumbrarnos a siempre poner la guardia arriba. Guardia, arriba. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dejar su like. Si no olviden de activar la campana, tienes que compartir el contenido que me ayuda mucho. Y es gracias. Nos vemos en el próximo video. Os...